Toda la actualidad la compras acá. Auspicia la siguiente entrevista. Nada mejor que Volkswagen. Suscribite al nuevo polo a precio de gol. Para que pagando menos, disfrutes más. Desde 477 mil pesos puede ser tuyo. Aprovecha todos los beneficios que tenemos para vos. Trae tu plan caído de otra marca o tu usado a la mejor cotización y elegí cómo, cuándo y con cuánto retirarlo. Te esperamos por el stand del shopping o por Avenida Santos Ortiz, kilómetro 784, detrás de la nueva terminal y por WhatsApp al 2664-8992-89. Vamos a charlar con Nicolás Tamborindegui, el ex periodista en Neuquén. Nico, buen día. ¿Cómo estás? Pablo y Agostina de este lado, un placer. Hola, Pablo. Hola, Agostina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días. Perdón, la costumbre de saludar acá. Acá tenemos noticiero. Saludo a la una, siempre la costumbre. Buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. Nico, primero que todo, para saber si dijimos bien el apellido. Sí. Tamborindegui. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Nico, segundo. Bueno, hoy Neuquén empieza a ocupar los principales portales, principales noticias y demás a nivel país, porque, bueno, ya deja de ser obligatorio el barbijo en comercios, cines, teatros, en varios lugares que habitualmente los famosos espacios cerrados era obligatorio hacerlo. Bueno, ahora ya se ve esta libertad un poco más. Sí, mirá, recién hace un, nada, cinco minutos acaban de publicar el decreto oficialmente. Ya el anuncio se había hecho ayer, ya se veía venir desde el lunes, hubo una reunión del gobernador con las principales cámaras de comercio que solicitaban justamente eso, que el barbijo sea optativo. Ya en las escuelas, al igual que en Río Negro, Río Negro, acá en Neuquén está pegadito, ¿no? Alguna ciudad de Río Negro es casi más o menos la misma, vendría a ser como una misma gran ciudad, una misma gran zona. En este caso, en las escuelas ya se había también decidido lo mismo, barbijos optativos, y ahora en comercios, vos lo decías, en cines, en teatros, en diferentes lugares, ¿no? Así que ya desde ayer, ya es desde ayer, pero hoy se acaba de oficializar, digamos, exactamente. Igual, por lo que estuvimos viendo acá con mis compañeros, hicimos una recorrida, y por lo que se ve, hay gente que todavía lo sigue usando. Un poco la costumbre, ¿no? Han sido dos años, sacarlo de la noche a la mañana no va a ser tan fácil, muchos lo van a seguir usando por precaución, exactamente. Igual, por ejemplo, también acá, ayer, desde el Ministerio de Salud, informaron que ya después de dos años, más o menos, sí, un poco más de dos años, dejan de publicar, debido a la baja de casos, dejan de publicar el reporte diario de casos. Con lo cual, se suma esto del barbijo, ¿no? Hay una sensación de, terminó la pandemia, que también temen que sea algo contraproducente, ¿no? Pero bueno, en principio, sí, por lo que vivimos hoy, la gente mayormente sin barbijo. Nicolás, se decía que esto lo venían pidiéndose bastante, de no usar barbijo en Neuquén, ¿puede ser? Sí, hace bastante que se venía pidiendo, más que nada en las escuelas. Yo tengo una nena, por ejemplo, que tiene tres años, ya el año pasado el jardín lo tenía para esa edad como optativo. Y este año, cuando arrancaron las clases presenciales, había una movida como para que en los barbijos se deje de usar. Y el tema de los comercios empezó, primero lo que se empezó pidiendo es que no haya tanta restricción a la hora de ingresar gente, que la gente no espere afuera. Acá ya empezó a hacer frío, por ejemplo, a la mañana, hoy hace mucho frío. Y después se le sumó el tema del barbijo, que sea optativo, porque había como una controversia. Afuera la gente salía a caminar o salía a hacer ejercicio y el barbijo era optativo. Entonces, los que andaban sin barbijo querían entrar a un comercio y no podían, porque sí o sí lo requerían. Entonces, ahora, al ser optativo, eso va a ser más manejable. Que esa es la idea, digamos, por lo que cuentan los comerciantes que pidieron la medida. Que sea manejable. No tengas que prohibirle la entrada a alguien que no tenga barbijo. Nico, sí, Agustín. No, no, no. Sí quería preguntar porque el otro día sacamos a un especialista, un profesional de Buenos Aires. Decía que no era conveniente que dejáramos de usar barbijo ahora más que está entrando el otoño, el invierno. Y allá los profesionales de salud lo avalan. Sí, acá los profesionales de salud en un principio se manifestaron en contra de la medida, de que sea optativo. Pero bueno, ahora ya, si bien es todo muy reciente, no hemos escuchado algunas opiniones, pero al ser oficial calculo que habrá como todo, un periodo de evaluación de la medida y después se verá. Pero en un principio, sí, sí, ellos preferían que el barbijo se siga usando, sobre todo en escuelas, quizá no tanto en comercio. Y en el cine y el teatro ya casi no se usaba porque la gente compraba algo para comer y se lo sacaba cuando empezaba la película para comer los pochoclos y eso, y ya después no se lo ponían más. Eso ya lo veía todo el mundo. Con lo cual, el pedido es más que nada para los comercios. Pero sí, en un principio, o sea, el personal de salud era contrario, se mostraba contrario a esta medida. Nico, acopilándome lo que decía Agos, respecto a esta situación, a ver, se han visto varios casos en el país de gripe, se ha adelantado inclusive, por ende, se ha adelantado también la vacunación. Los especialistas también utilizaban tal vez esta excusa para no dejar de utilizar el barbijo. Allí también ha dicho, bueno, no dejemos de utilizar el barbijo porque también nos previene de enfermedades como gripe. Utilizaban también el argumento de que hubo pocos casos de enfermedades respiratorias durante el uso del barbijo. ¿Estas son algunas de las cuestiones que se han implementado por parte de los organismos de salud? Sí, igual, acá igual también. O sea, ese era el tema. Hace dos semanas más o menos hubo una preocupación por el aumento de casos de gripe, porque claro, era gente que tenía, sobre todo chicos, que tenían síntomas y cuando se les hacía el hisopado daba negativo de coronavirus y empezaron a hablar de la gripe, de los contagios en las escuelas, del regreso a las aulas y a los jardines y eso hacía que circulara un poco más la gripe. Entonces se habló también del tema de la vacunación antigripal y era uno de los motivos por los cuales exactamente pedían que en lo posible se siga utilizando en algunos sectores o en algunos grados directamente el barbijo, ¿no? Nico, bueno, en el contexto coronavirus, ¿cómo está Neuquén? Me imagino que si aparecen este tipo de políticas o acciones, quiere decir que está con un buen estatus sanitario. Mira, Neuquén tuvo una pandemia muy particular. Allá por el 2020, cuando fue todo el día grande del coronavirus, Neuquén, en mayo empezó a abrir los comercios y después no los cerró más, digamos. Está bien, hubo algunas medidas por ahí de que unos salían a comprar lunes, miércoles y viernes, otros martes, jueves y sábado, esas cosas, pero acá los comercios como que no estuvieron tan cerrados como en otras partes del país. Hubo, sí, momentos de 98, 99% de ocupación de camas, donde se la pasó muy mal, donde no había camas y estaban todos saturados. Después, en abril del año pasado, que fue una especie de ahí cuando recién arrancaba la vacunación, que hubo como una segunda o tercera ola, según cómo la llamaban en todo el país, acá también hubo como un sacudón de casos. Desde ahí hasta hoy los casos se han ido en bajada, ahora hay muy pocos casos, siguen abiertos los centros de testeo, los vacunatorios, pero después se fue adaptando lo que indicaba el Ministerio de Salud de la Nación o la Organización Mundial de la Salud, de acortar los plazos de aislarse cuando uno es positivo, eso se fue siguiendo según lo que se decía a nivel nacional y mundial, y yo te diría que llevamos unos meses de bastante tranquilidad con el tema coronavirus. Nicolás, ¿cómo respondió la población? ¿Se ha vacunado? ¿Se ha dado las tres dosis? Sí, acá hay un alto porcentaje de vacunación, de gente vacunada, eso sí. Incluso los niños también, por las últimas estadísticas que difundieron, y ahora en algunos casos estaba con la cuarta dosis, tercera y cuarta dosis en algunos casos, sobre todo los... Bueno, siguiendo los alineamientos de Nación, generalmente, pero es como que acá al menos uno nota que ya les decía, ya no se va a difundir más el parte, ya no se habla tanto tampoco de la vacunación, es como que hay cierta sensación de dejar atrás todo eso, habrá que ver después si eso es positivo, es negativo o qué, ¿no? Pero es como que ya cada vez ocupa menos en... Uno ve la agenda de los políticos y ya son temas que ya no se tratan tanto como antes. Antes en cualquier discurso de inauguración de algo estaba el tema vacunación, estaba el tema prevención, y ahora ya no, ya no hablan de esos temas. Eso nos indica que como que ya se está mirando hacia adelante, pero bueno, veremos, veremos qué pasa. ¿Y la población cómo respondió? ¿Las redes? ¿Cómo fue lo que dijo? No, mira, con esto del tema del barrijo... Sí, sí, está a favor o en contra. Sí, no hubo ningún... Te digo, o sea, no es que sea algo de golpe, que todo el mundo con barrijo pasa a no tener más barrijo. Claro. Ya mucha gente no lo usaba, o sea, también, y no es la primera vez que se ve, pero con otras medidas pasó lo mismo, digamos, como que se dejó de controlar y fue como una autorización tácita a que la gente pueda hacer lo que quiera con esas cosas, ¿no? Yo me acuerdo también cuando decían no se pueden juntar más de 10 personas y había reuniones igual y no controlaban, y eso era una forma de decir lo pueden hacer en cierto modo. Con el barrijo pasaba lo mismo, ya no había más multas a quien no las usaba, no le decían nada, entonces la gente lo fue dejando de usar de a poco. O sea, es más, muchos lo llevaban en la mano o en el bolsillo y tenían que usarlo solamente para entrar al comercio. Nico, gracias por este ratito. Un placer, seguramente estamos en contacto, un cariño. Cuando quieran a su disposición, un abrazo grande. Gracias. Desde Neuquén, charlando con nosotros, haciendo referencia principalmente a esto, ¿no? A que ya no es obligatorio el uso de barrijo en algunos espacios cerrados. Nicolás Tamborindegui, periodista en Neuquén. Toda la actualidad la encontrás acá.